¿Tenés un billete de 5 pesos? No, 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 vos tenés todo vos. Lo tengo todo yo, yo tengo un montón para ir a cambiar porque van a dejar de circular el billete papel, va a pasar a ser una moneda, producto esto obviamente de la inflación. Básicamente, ya están circulando las monedas de 5 pesos y claro, ahí está, a partir del 1 de febrero del 2020 van a dejar de tener validez como medio de pago. 1 de febrero del 2020, hasta el 28 de febrero del 2020 los podés canjear o acreditarlos en tu cuenta, Domi, así que no vas a tener problema. Ah, bueno, está bien. Y podés empezar a hacerlo a partir del 1 de agosto. Claro, los vas entregando, ahí está el comunicado a través de redes del Banco Central, dicen a partir del 1 de febrero se va a dejar de circulación, pero arranca este recorrido para que haya tiempo que la gente en todo el país pueda retirarlos. Además se confunde con los de 500. Ah, tremendo. Tremendo. ¿Y los de 20 con...? ¿Con los de 1000? No, no, porque no es el mismo color. ¿Con cuál me confundí? Pasa que el 2 se ve más claro. No, pero tenés el de 200 con el de 50, es el de 200 con el de 50. Eso me te confunde. Con el de 500 también. ¿Saben cuántos billetes hay de 5 en la calle? ¿Cuántos? Hoy, 510 millones. No. Hay que sacarlo de circulación, ¿eh? Bueno, uno tiene Domi y el resto... Ojalá tú dices, ¿sabes qué? No te vengo más acá el fin de semana. Beso para todos. Nos vemos en Disney, chicos. Claro. No, mentira. Vendría acá, pero con otra cara. Y se viene la moneda. Y se viene la moneda. ¿Cómo va a ser? Yo ya tengo moneda. Ya tengo moneda de un peso 10 y moneda de un peso nuevo. Es una moneda. La de 2 me confundo a veces con la de 1. Me están haciendo un lío. Tengo moneda. Va a tener una rayana. ¿Tenés que llegue la moneda de 5 ya? Tenía, pero parece que se la di a Romeo. Yo no recibí ninguna. Había. Sí, yo tenía moneda. Yo vi de 5 y de 10. Ah, no sabía. Son monedas, Domi. Pero son distintas, digamos, porque te confundís. Te confundís. Tenés, la de 1 peso es el jacarandá. La de 2 pesos es el palo borracho. Sí. La de 5 pesos es la rayana, la nueva que se viene. Y el caldén es la de 10 pesos. Igual basta de monedas, 2019. ¿Y cómo haces? Con tarjeta de crédito, de débito. Todo. De distintas formas estoy tratando de sacarle un billete, una moneda franco mercurial. Hicieron cuenta que no lo estoy logrando. No tengo moneda. No tiene moneda, no tiene billete. Billete de 5 no te puedo... Para ese es un chino, no moneda, no hay moneda. No hay moneda, barato. Caramelo, caramelo. Y este no te lo voy a dar. ¿Hay de 5? Ahí está la de 5. Ya, el chileno. El chileno muestra el billete porque tiene cargo de culpa, ¿viste? Sí, 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 sí. Ay, chileno. Qué bárbaro. Y la moneda de la de 5. Bueno, tienen tiempo para ir deshaciéndose. No se pongan nerviosos si les devuelven, te dan el vuelto con billete de 5, te digan, no, no, no lo quiero. No lo recibo más, claro. Sí, recibilo porque hay tiempo. Recibilo, recibilo. Y que nadie lo recibe más, es un problema. Mm-hmm. All right. All right.